hola a todos como están soy yo alisandro y aquí les traigo la parte 13 del gameplay de medieviel anteriormente volvimos a la tierra encantada para hacer el nivel llamado la cueva de las hormigas el nivel secreto de que les hable y ahora seguimos con este nivel que se llama la cínaga de los viejos muertos empecemos o una cinemática o la que hace agua en el oído en el casco la cínaga de los viejos muertos empezamos de nivel acá tenemos una cabeza que nos quiere decir algo a ver veamos las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de tarot ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo a una clave una ciénaga son estos lagos cada vez sea barro fango agua con agua estancada pero sí son ciénagas este nivel acá tener mucho cuidado porque este nivel se puede decir que es el más plataformero de todo el juego porque hay un montón de espacio chiquito un montón de de islita para saltar y demás para asaltar plataformas y demás y hay que tener mucho cuidado los enemigos del nivel son estos gordos uno de los enemigos más bien son estos gordos que estas armaduras gordos que que no le hacen a no tienen que empujar a la cien agarra veis se hunde y se hunde hace más que está este tentáculo de no sé qué ruido que hace un poco uuuy verga jaja fail mío bueno no importa pasa pasa a ver por eso digo tener mucho cuidado bueno no importa eso fue un pequeño fail mío y y acá venimos acá y puro hueso es puro hueso un momento de que saludo extranjero sido impartido el que lleva a las amigas perdidas en su viaje final para que le hagan a las amarguras pero espera no nos hemos visto alas se han tan confiado en este también tú gracias a los asuntos de zarón que estoy estar con ella las amigas perdidas que se despliegan del sueño eterno es tan emocionante que estamos tan atentados con el tal de salida pública mmm 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 mira si me ayudas a revivir un bote con ocho armas perdidas y me extraes aquí te dejaré enlacenar una movida de melo ¿qué tal? disculpen que la voz de este tipo se haya escuchado muy baja este y que la música de nivel se escucha más fuerte por lo menos la versión de inglés tiene la voz más fuerte digo por lo menos por lo menos están los subtítulos ahí lo pueden leer por lo menos este bueno continuo con el nivel me hizo acuerda a puro hueso a ver a ver a ver a ver acá está matamos a este de acá a ver a ver acá llamo a este al mercader si tiene algo para vendernos si dentro algo no está todo perfecto este acá el nivel lo que hay que hacer es recoger ocho almas perdidas que las cuales aparecen en forma de cascos ya van a ver por acá vamos me hago cargo primero de estas cosas molestas y acá tenemos otro enemigo que este si los pueden matar tranquilamente pero no los pueden tirar a la ciénaga porque no se unen porque de ahí de hecho salen estos de acá saliste saliste no, moriste bien ve que está en el borde de la ciénaga pero yo lo voy a matar así voy a sacar el hacha y hacer esto listo a la voz estos enemigos caen a la ciénaga pero se vuelven a levantar porque esos bichos salen de ahí así que no se fíen mucho hay que tener cuidado a ver ya encárgame de este maldito de este maldito tentáculo de acá vamos morite bien y considerando la vida que perdí de tonto bueno acá la voy a recuperar pesado pero bueno bueno y nos queda un poco del geyser de vida el geyser se llama esta cosa geyser de alma quiero decir a ver acá hay que tener mucho cuidado oh Shenlong dime cuál es tu deseo mi deseo es que mate a todos los enemigos de este nivel lo siento este deseo es algo difícil de conceder y por qué porque no puedo matar a estos jugadores metálicos tienes que tirarlos tú solo a la ciénaga ufa bueno por lo menos puedes matar a los a los soldados de estos a los soldados blancos estos que vienen acá de acuerdo ese deseo si es fácil de conceder brrrrrrrrrr listo ya he cumplido tu deseo Cuando se haya acabado mi tiempo Me retiro Bueno, gracias, por lo menos con esto si me puedes ayudar Si, por lo menos Ok, estoy payaseando Demasiado ya A ver Con cuidado Ah, una cosa, cuando agarramos las almas Ahí se fue Shenlong Cuando agarramos las almas, las almas perdidas, esos cascos Estos puentes desaparecen Hay que tener mucho cuidado A la hora de agarrar A ver, creo que Acá apareció un enemigo Voy a hacer acá con el hacha Y un pos, morite Listo A ver Acá Con cuidado Otro más Un sería el muslo de pollo, pero Sería el pedo Están muy en el borde, no voy a arriesgar Ya, molesto A ver Otro más o eso ya es todo A ver No, ya era todo Bien Como le estaba diciendo Acá con cuidado Con cuidado Voy a tratar de hacer lo más cuidadoso posible Bien Bien Agarramos Un arma Ya están siete Son ocho Total en este juego No sé si habrán notado Que el puente que estaba acá Desapareció Bueno Porque esto es lo que pasa Cuando agarramos las almas perdidas Cuando agarramos las almas perdidas Los puentes desaparecen Hay que tener mucho cuidado Ya que un gordo pelotudo se suicidó Bueno Por lo menos Me facilita el trabajo A ver Y acá tenemos el cáliz Cuidado Vamos Matamos a este A ver Vamos Hundite A ver Vamos Hundite acá Parece que este lugar Es un campo de batalla Porque vemos banderas De un bando Y banderas De otro Parece que Hubo una batalla épica Acá Una batalla Como dijo La cabeza Pardante Una batalla Entre Las fuerzas de Sarok Y las fuerzas del bien A ver ¿Ves? Eso es lo que pasa Agarramos los Cascos estos Estas almas perdidas Y Pasa eso Se desaparecen Y hay que buscar Otro camino Porque Si no Corremos el riesgo De caernos a la ciénaga Y perder otra vida A no ser que uno sea un pro Y se arriesgue Así Como diciendo Oh, yo me arriesgo Soy un pro Nah Bueno, cualquiera puede hacerlo Pero Yo paso Sinceramente Yo prefiero Aborrarme las vidas Un segundo Que me pica el cuello A ver Ahí está A ver Ahí ya está A ver A ver A ver ¿Cómo le hacía yo acá? Ah, sí Por acá nomás Y Con cuidado Espera 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 A ver Tomamos un poquito De impulso Y ahí Bien Con cuidado Porque si no Nos jodemos todos A ver Hacemos acá De acá Bien Ah, ¿te crees listo? Yo voy a hacer esto Y la esfera de energía Hace su trabajo Bueno, fue al pedo Ese malo Ya Bastida Toma Morir Ya lo dejé debilitado Por el Por el Por la esfera negra Esa de energía De poder Quedan cuatro A ver Cuidado Trate de no correr por acá Porque si no Van a cagar fuego Y esta alma de acá No la vamos a agarrar todavía La vamos a agarrar después Al último A ver Bien Recuperamos el escudo De plata Que hemos perdido Anteriormente A ver ¿Cómo estoy leída? Ah, sí Antes que nada Quiero ver Si agarro esta botellita De energía Porque acá Voy a hacer una cosa Bastante Bastante loca Ya van a ver Ya van a ver Es algo que siempre Lo hacía Siempre Pero primero Antes que nada Quiero agarrar esta vida Y hay que tener Cuidado Acá Ya van a ver ¿Ven esos cofres? Acá esos cofres Bueno Contienen puramente Esas esferas de energía Y voy a hacer esto Jódanse todos Jódanse Pierdanse En la ciénaga Y se abren todos Siempre me Siempre me encanta hacer eso Y no se activó Ese otro De ahí Bueno No llego a la onda expansiva O quizá No llego Porque yo no No me acerqué Lo suficiente Pero bueno Eso no tiene nada que ver La onda expansiva La onda expansiva Que no tengo nada que ver A ver Vamos Vamos Dale Diste gordo Dale Ok Creo que estoy Jugando a hacer El suicida Acá Epa No hago esto No hago esto Porque la La cosa Te sigue Impulsa uno También O sea Vos la usás Pero también te impulsa Juega en tu contra También A ver Acá Eh Estos los voy a agarrar A la vuelta A la vuelta Voy a agarrar A ver O la agarraba ahora No me acuerdo A la vuelta Que se joda Acá A ver Cuidado Creo que había otro tentáculo Acá Acá tenemos una vida Acá Con cuidado Epa Nos encargamos de este tentáculo Molesto Y Darán Otra vida Agarramos esta botita de vida Para llegar a un poquito de vida Aunque sea un despropósito Haberla guardado para después Bueno No importa Y Volvemos Agarramos de alma De acá Quedan tres Ah Antes que nada No me acuerdo que la agarraba después O la agarraba primio No me acuerdo Ah Que tan fuerte Yo son de la H Entonces va casi No Muéranse Muéranse Acá Acá anda rápido Porque Esas cosas nos siguen Y nos van a hacer acá Y se caen al vacío Recogimos esta alma perdida Y Empiezan a ver Un montón de enemigos Molestos A esto prefiero hacer esto Acá Mierda No me la deja tranquilo Voy a tirar al vacío A todos Jodense Jodense Váyanse al pozo negro Vamos Vamos Váyanse al precipicio Bueno Vos te salvaste A ustedes Los voy a cagar Matando a ese mamá Menos los borros Claro Porque a esos Se los han nacido así Tienen criándolo al precipicio Ya como les dije Son Resistentes Estos hijos de puta A ver Esto puede llevar un chato O no Pero depende A ver Listo A la boca Lo bueno es que no te llegues tan vida Estos gordos Así que Para ellos Sos invencible Te espero Te pueden Espojargan danos De panzazo Directamente A ver Cáete Bien Ahora vos No te vas vos No, no Vos te venís conmigo No Vos conmigo no te venís Vos te venías al precipicio Vamos A ver Click A la boca Y ahora sí Sigamos el camino Por acá Y voy a agarrar el arma perdida Que no agarré Acabé Perfecto Acabé a prueba La pata de pollo La pata de pollo Esta Esto es lo que pasa Lo tiramos Y no pasa nada ¿Qué pasó? Me estafaste Bruja de mierda No funciona Con estos hijos de puta Quizá con los enemigos más débiles Sí Pero se supone Que ese arma Tiene que transformar A cualquier enemigo En pollo Pero bueno No importa Bruja de mierda Ya vas a cagar Ya vas a cagar No estás fast Ya vas a cagar Bruja de mierda Vas a cagar Hola amigo ¿Qué haces? Que nos mira la cámara Agarramos otra alma Y... Bien Por esto Digo Por esto digo Que no agarraran el alma Esa de ahí Porque Iban a desaparecer Iban a desaparecer Este puente Y luego van a tener que hacer Un dash Y saltar Lo cual No les recomiendo Encarecidamente Ya que Van a correr el riesgo De perder una vida Pero pueden saltar por acá Pero Es un espacio muy chico Y yo prefiero que No arriesguen una vida Que... Prefiero que no arriesguen Las botellas de vida Porque son muy sagradas Aunque se las voy Voy a arriesgar Pero igual Agarramos la última Y ahora Aparecen otros enemigos Otros enemigos Más Este... Unos enemigos ya Claro, no sé Como una especie De fantasma No sé si nos escuchan Como uno Esa cosa Están volando Bueno Esos son otros enemigos Que lo que hace acá Con el arco de diamas A la voz Son... Estas son almas Como... Almas perdidas Supongo Serán las que De las que le hemos Rescatado los cascos Vamos a ver Ven acá Toma Toma Muy bien Bien Y ya tenemos Los 100 puntos Para el calis Este calis Es muy importante De agarrar Sobre todo Este Se nos acabó Este calis Que vamos a agarrar Nos va a dar El mejor Uno de los Mejores Premios Que nos podamos Imaginar Ya van a ver Uno de los Mejores Mejores premios En todo este juego A ver Por donde A ver Bueno En carga de este De este forro De aquí A ver Epa, epa, epa Por acá Bien Ese ahorita Se podía ir a la mierda No lo voy a agarrar Agarramos A ver Está el calis Acá Bien Listo Podemos ir a la galería De héroes Este calis De acá Nos va a seguir Va Este calis De acá Nos va a servir Un montón Bueno De hecho Todos los calis Sirven Pero este En especial Porque nos va a dar La mejor Espada del juego Porque este es el calis Número 13 Que agarramos Y ahora Vamos a poder Agarrar La mejor Quizá No sé Si debe decir La mejor arma Pero si La mejor espada Yo la considero Como la mejor arma Del juego Para mi Bueno Equipo la espada Porque ya es al peo No hace falta Matar a estos A estos fantasmas Porque ya tengo Los 100 puntos Para el calis Y además No quiero Gastar Mal Gastar munición Y bueno ¿Dónde estamos? Estamos en esto Y acá A ver No, que puedo Matarlos así nomás Pero se alejan Mariquitas A ver Fuera Hace de aquí A ver Y ahora sí Tenemos que volver Con puro hueso Ahí está Y puro hueso ¿Qué pasó? ¿Dónde está Billy Mandy? Oh, lo siento Billy Mandy Están ahora en el infierno Así que te llevaste Sus almas Así es Ahora por fin Soy libre Me parece bien Puro hueso Ahora te voy a dar Las almas O que sí Me gusta Pallacer Lo sé Lo sé Le damos las almas Elfina Sube Vamos Elfina Desnivel A ver Galería Galería De héroes A ver Este Aunque en realidad Podemos recoger Dos armas Dos armas Una u otra Verán Vamos por acá Podemos recoger La espada La espada mágica Que es la mejor espada Del juego O El arco mágico Pero yo prefiero Pero mi respuesta Es obvia Mi decisión es obvia Yo voy a usar La espada mágica Que la vengo esperando Siempre Hola Dani ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tienes ahora Una espada mágica Que tonto que sos Dani ¿Qué? Dani Hombre No puede ir a la guerra Contra una armada De muertos vivientes Sin una espada mágica Llévate la mía Y nunca tendrás Que afinar otra espada O no Soy quien soy Con tener un escudo Mágico No basta ¿Sabes? Sin que importa lo que diga Hace gordo de estungar Es un cubano Es un cubano Como Jaimico Como Jaimico Que se cree mejor Que la comadreja Buen chico Porque yo iría mejor A la guerra Con una bandeja De chuchería Que con este escudo De niña en mi ria Muchas gracias Por la espada Amigo cubano Ja 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 Ven Miren esa espada Miren lo que es eso Miren lo que es eso Es La mejor espada Del juego Y acá la tenemos equipada Es una espada Azul Una espada De color azul Miren lo que es esta Gloriosa Gloriosa Arma Es potente Y ahora si Voy a equipar El escudo Que le corresponde Que es este Obvio El escudo De oro Ahí vamos Este espada Da las mismas estocadas Que la espada Ancha Verán Verán Las mismas estocadas Pero este arma Es mucho Pero mucho Mucho más fuerte Y nos vamos de acá Al warm up He vuelto Mi shape Parece que dice Ahí Ya lo he dicho Vaya veces Y acá se nos revela Otro nivel Por el cual vamos a seguir Obviamente Porque ya no hay niveles Secretos Y Salvamos partida Si Acá Si Y ya está Bueno señoras y señores Eso fue todo por ahora Espero que les haya gustado este video Por favor comenten Puntúen Suscríbanse Este El siguiente nivel Que nos espera Se llama El lago El lago Es un gran nivel Es largo Y espero que les vaya a gustar Así que comenten Puntúen Suscríbanse Compartan este video Con sus amigos Adiós